Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que estéis bastante bien, vamos a contar el avance del capítulo número 6 de Yatokame-chan Que me encantó el comentario que era, creo que era idol, si no falla me molesta, otra vez, no, era una cosplay esta vez, si no falla me molesta Creo que esta vez fue una cosplay, eh Y pues nada, después de la visita de Yatokame-chan a casa Y la esa querida hermana huyendo porque tiene miedo a Yatokame, ya sabéis, pobrecita Le dio miso con mucho arroz, ¿sabéis? Y todo en plan de, eh O sea, querida idol, pues nada, al final va a ser que no le preocupa a su querido Jin, también se llama Jin, si no falla la memoria No le preocupa a sus bandos, sino que la manda a Yatokame para que, en fin En fin, no, nada, eso Capítulo número 6 Nia, na, no, nissan Nissan, nissan, no sé Nia, es que Nia me suena a nissan, que están que intentan decir nissan En fin, Nagoya Flying Es una palabra que se usa después de que se instaló un tren que Nosomi Shinkansen detuvo en Nagoya, pero es una molestia para las personas en Nagoya, estaba tan deprimido que la banda no tocó en vivo Las transmisiones de animación también son mixtas, vuelan a Nagoya terrible Vale, que os queda hermana gritando Imaginad con Sonichan Yatokame No sé si tiene Tokame, pero es de ver serio Nosotros de Tokaicho Algo ha pasado, bueno, con lo del Teren están leyendo y aquí Yatokame están golpeando a los bandidos Porque supuestamente ella imagina que son bandidos, pero no son bandidos, por favor, no son En fin Ya, ya Débemos saber qué pasa En fin Yatokame Levienta a esos bandidos Si son bandidos, claro Así que pues, nada más Yo aquí lo dejo, vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!